pero buenas puertas le han puesto a este invernadero deslizables mira qué bonito y eso qué tan rojo qué onda ahí están los chilitos y sabe que el chile verde es de invernadero pues bueno está grande este invernadero no hombre aquí bien se quito se mantiene vamos calor está haciendo ahorita miren ahí están los chilitos miren ese que chulo está porque sea una probadita beneficios que tenemos aquí en la zona alta invernaderos ve que adentro hay una chilera chile verde o chile dulce como lo conocen algunos aquí esto prácticamente ya está finalizando aquí está ya está dando las los últimos cortes por eso que se pueden ver ahí está en el piso verdad ya sé cosas que se han caído ve eso que está rojo ya no sirven quisimos traerles a ustedes estas imágenes para que conozcan qué es lo que se cultiva dentro de estos invernaderos acá en la zona alta se cultiva chile verde tomate tomatillo y muchas otras hortalizas vegetales que son delicados a la intemperie al frío al agua y pues acá créanme que aquí está frío allá afuera pero está haciendo un calor o un feo aquí adentro por eso es al chile verde le cae mal lo que es el calor digo el frío y como lo riegan esas mangueritas son esta manguerita vaya este es el sistema de riego entonces por goteo pero ahorita ya no lo riegan porque este ya está palmando este es el material que se usa este invernadero es nuevo babos porque el que yo vi hace unos meses los chirajos sabían? que lo botamos ahí está el cerro del burro esta chula esta parra de ayotillo y hasta acá es lechuga allá arriba también pero aquella está grande hermoso bello y las cabañas ahí van con todo wey ya las pintaron va ya las pintaron va y los duranitos mira estos son duranos o melocotones? que son melocotones? melocotones? melocotones va te voy a robar uno te voy a robar uno ¿dónde está de sacar? por aquí vi uno que está bueno más o menos por acá está otro el hielo los está rajando melocotones el hielo los está rajando melocotones no me llevaron fresas no? una un poquito tal vez en la otra tiernas 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 esta es una flora aquí están be eh vengan esto es fantástico a ver que tiene el Damián me cortó esta cebolla vale que no tenía cebolla vaya te voy